El caso de la bruja Soy abogado y trabajo en el área legal de una agencia de seguros. No puedo decir cuál porque perdería mi trabajo, ya que al compartir esta historia estoy cometiendo al menos 5 faltas administrativas y seguro más de una falta legal. Pero estoy seguro de que esta historia debe conocerse porque a mí me abrió los ojos hacia un mundo que creía inexistente. El caso llegó a mí cuando una muchacha acudió a reclamar un seguro de vida que su esposo le había dejado. Pudiera parecer un caso de rutina y como cualquier caso se hace una investigación. Y no lo sé, quizás yo me tomo demasiado en serio mi trabajo, pero al ver el reporte preliminar de mi investigación, mi instinto me dijo que algo no estaba bien. La muchacha era 20 años menor que el esposo. Cuando ellos iniciaron su relación, él era casado. Él pidió el divorcio a su esposa, pero el seguro de vida y su testamento no lo cambió. Pasaron los meses y un lunes por la mañana, a las 10.32, él acudió en compañía de la muchacha a la agencia de seguros a cambiar los beneficiarios. Retiró a su ex mujer y a sus tres hijos también. El 100% del seguro de vida lo puso a nombre de la muchacha. Ese mismo día, ellos se casaron. ¡Gracias!